Bueno, pues, simple y llanamente, darle las gracias también a mi amigo Jorge, que lo tengo aquí detrás, que está escondido, que me va a hacer de secretario durante toda la presentación. Yo suelo pasar muchas pantallas, espero hacer esto dinámico y entretenido, y bueno, pues vamos a hacer un viaje en el que vamos a intentar un poco conocer qué es lo que está pasando en la industria del automóvil, qué es lo que viene, y como digo siempre, lo que decía ahí fuera, no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero lo cierto es que si me conocéis o me seguís, Jorge, por favor, si me conocéis o me seguís un poco sabréis también que puedo decir que no me he equivocado mucho, ¿no? En alguna cosa sí que me he equivocado, pero llevamos cinco años contando, bueno, pues que es que la industria del automóvil tenéis que saber que estáis viviendo en una industria que está en un momento histórico. No ha habido nunca jamás tantos cambios como está habiendo ahora y está la cosa muy entretenida, ¿no? Desde luego para un trabajador que está dentro de la industria también puede ser una situación estresante y agobiante por todos los cambios que está habiendo, pero bueno, vamos a intentar contar lo que hay, lo que viene. Si alguien todavía no me conoce, por cierto, como muy bien se ha dicho, pues yo básicamente hago mi trabajo en YouTube. Los años entre el 20 y el 22 estuve en la lista Forbes de las 100 personas más influyentes de España. Mi especialización y mi ámbito de actuación es el mundo del automóvil. Soy el director editorial de carguau.es y además hago otras muchas cosas, dar conferencias. Tengo una productora, doy también asesoramiento a empresas del mundo del automóvil y en definitiva me paso buena parte de mi vida conviviendo con empresas del mundo del automóvil, visitando fábricas por todo el mundo y conociendo producto, personajes, ingenieros y empresarios del mundo del motor. Así que todo eso lo intento trasladar a mis vídeos. En su día intenté empezar a meter un soplo de aire fresco en lo que era una prensa del motor que se dedicaba básicamente al sota caballo y rey, que es coche, prestaciones, características, etc. Eso es un periodismo del siglo XX y creo que hoy en día se podían hacer otras muchas cosas y es lo que intentamos. Así que sin más, vamos a empezar de una manera un poco divertida. La presentación básicamente va a tener tres partes. En la primera vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado. Hay aquí muchas transparencias que enseñaros. Luego vamos a hablar específicamente de lo que está pasando con China, que entiendo que es una cosa que a todos vosotros os va a interesar, entre otras cosas además porque ahora es socio de vuestros pagadores y supongo que queréis saber qué es lo que está pasando con los chinos. Alguna cosa se mueve al pasarlo al proyector, el numerito ese no tenía que estar ahí, pero bueno, son cosas que solo me doy cuenta yo. Y luego las cosas que podemos asegurar del futuro, certezas e incertidumbres de qué es lo que viene. Y también he hecho un apartado, esta presentación no la había hecho nunca antes, en la que os voy a hablar quién ha hecho las cosas bien y quién las ha hecho mal y en qué punto estaría la empresa para la que vosotros trabajáis desde mi punto de vista. Así que sin más, vamos a empezar. Vamos a hacer un pequeño concursillo para empezar. Empezamos con un pequeño concurso de conocimientos, esto es bastante fácil. A ver, como no me podéis contestar uno a uno, por favor, vamos a hacerlo a mano alzada. Me tenéis que decir, en el mes de agosto, esto ya deberíais de saberlo, cuál fue la marca de coches que vendió más coches en España. A ver, que piense que es Dacia, que levante la mano, por favor. Bueno, yo creo que casi no es la mayoría casi. ¿Toyota? ¿Quién cree que fue Toyota? ¿Unos cuantos también? ¿Renault? Ahí hay un par de personas con muchísima fe. Citroën. Citroën, nadie, muy bien. Seat, que tiene por ahí algún coche barato, tampoco. Bueno, yo creo... ¿Y alguien? ¿Otros? ¿Alguien piensa que puedes? Bien, 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 bien. Bien, ya veo que os informáis un poquito. Por favor, Jorge. Pues sí, la respuesta correcta es otros. El coche más vendido en España en el mes de agosto fue el MG ZS, que, por si alguien no lo sabe todavía, es una marca inglesa, pero los propietarios son chinos. Esto es que, por primera vez en la historia, en España, el coche más vendido durante un mes ha sido un coche chino, con tecnología china. Y esto ya nos va contando alguna cosilla, ¿no? Pero vamos a pasar página. Jorge, por favor. Si preguntamos en el mes de septiembre, no os voy a hacer otra vez el concurso, resulta que el MG ZS ha vuelto a ser el coche más vendido en España y esto ya no lo va a parar nadie en lo que se refiere al año 2023. Así que ya estáis viendo que los cambios están siendo muy importantes. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues que los automóviles están subiendo mucho de precio, eso lo vamos a ver ahora durante la presentación. En España, tradicionalmente, se han comprado coches baratos y cada vez hay menos coches baratos. Entonces, de repente, ha irrumpido en nuestro mercado un fabricante de origen chino con un producto que algunos dicen incluso que se está vendiendo por debajo del precio del mercado, lo cual resulta bastante sorprendente y preocupante, ¿no? Porque hay quien tiene la teoría de que básicamente lo que está comprando el grupo SAIC chino, que es el propietario de MG, es cuota de mercado. Esto es como cuando, pues lo que hacen muchas empresas de Internet, o cuando te montan una panadería al lado de la tuya con las barras de pan a la mitad de precio, ¿no?, hasta que la tuya cierra y entonces ya lo venden en el pan al precio que les da la gana. Bueno, pues esto podría estar ocurriendo, ¿verdad? Y precisamente eso que tanto celebramos del retraso de la Euro 7, que ahora vamos a hablar, tiene la contrapartida de que ya hay fabricantes chinos que son capaces de cumplir con la Euro 6 y como la Euro 6 la vamos a tener un poquito más de tiempo, pues aquellos fabricantes chinos que tienen motores de combustión interna que pueden pasar nuestras normativas de homologación van a traer aquí su producto y van a competir con el nuestro. A las pruebas me remito. Vamos a ir un paso más allá, Jorge. Gracias. ¿Cuál creéis? Esto ya es ciencia ficción, porque os me voy a adelantar a cuál va a ser el coche más vendido en Europa en el año 2023. Entonces vamos a volver a hacer el ejercicio. A ver, ¿quién piensa que el coche más vendido de Europa en el año 23 va a ser un Dacia? Que levante el brazo, por favor. Poquito, poquito. ¿Un Toyota? Poco también. ¿En Renault? Cri, cri, cri. Nadie. ¿Volkswagen? ¿Grupo Volkswagen? Marca Volkswagen, mejor, no grupo, perdón. ¿MG? ¿Quién cree que MG? ¿Y otro? ¿Quién cree que va a ser otro? Jolín. Venís instruidos entonces, ¿eh? Pasamos página. El coche más vendido entre todos estos grupos en el año 2023, pasamos una página más, que por lo que veo aquí quería redundar, va a ser el Tesla Model Y. Felicidades a todos los que lo habéis adivinado, pero el coche más vendido en el año 2023 en Europa, si nadie lo remedia, va a ser un Tesla. Y esto es muy importante, esto os estoy diciendo, que el coche más vendido en España es un coche de origen chino, y por primera vez en la historia el coche más vendido en Europa va a ser un coche de origen estadounidense. Y no solamente eso, sino que además, en segundo lugar, el coche más vendido en Europa va a ser un coche eléctrico. Así que si alguien cree que todavía es todo el coche eléctrico y que todo esto es una pamplina y que esto no va a llegar, ya sé que aquí estoy entre motoristas, tenemos que ser objetivos y saber que esto es imparable. Hay distintas velocidades, vamos a hablar tranquilamente de esto durante la presentación de hoy, no hay por qué asustarse, pero esta tendencia es imparable, evidentemente. Y bueno, para hacer la foto un poquito más, digamos, completa, si vemos cuáles son las ventas, no sé si llegáis a verlo en Europa hasta el mes de agosto, pues ya te veis que el Tesla Model Y es el líder, sin ningún género de duda, pero si nos vamos a la columna de la derecha y vemos cuáles son los principales fabricantes, Tesla aparece en el número 13. Que no está nada mal, pero desde luego todavía no hay un fabricante de automóviles eléctricos que sea líder en el mercado como fabricante. Con lo cual le queda un camino largo todavía si es que algún día lo consigue. Lo de Tesla es muy impresionante porque esto lo consigue fabricando solamente dos puñeteros coches. Los otros dos, que son el Model X y el Model S, se venden en un porcentaje pues que aproximadamente a lo mejor son el 5 o el 6% de las ventas y el 94% restante son el Model 3 y el Model Y. Hasta tal punto que una de las preguntas que uno se plantea y se hace y esto ya es una pregunta seria es ¿realmente hay sitio en el mercado para tanto fabricante de coches eléctricos? ¿O realmente la gente quiere comprar coches eléctricos o quiere comprar Teslas? Bueno, pues sí, la respuesta es que no, que no va a haber sitio para tanto fabricante de coches eléctricos y muchos se van a quedar por el camino. El tema es cuáles. Esta foto la hice anteayer, si me seguís en Twitter ya la habéis visto. La hice anteayer, estaba en Múnich, me fui, anteayer estuve en una presentación en Alemania para probar un coche japonés con un motor rotativo que es un generador de rango extendido que es el Mazda MX-30. Una cosa extremadamente exótica y muy nueva en el mercado. De hecho es tan exótica que ellos han decidido llamarle híbrido enchufable cuando no es un híbrido enchufable, pero para que la gente lo entienda. Y es muy llamativo porque sales de la terminal y te encuentras con este pedazo de banner, con este pedazo de pancarta de Audi en la que en primer término hay un prototipo de Audi que es un coche que no existe. En estos últimos días Audi está haciendo una campaña de comunicación vendiendo lo que nos va a traer porque no tienen nada. Se han quedado atrás. Y, fijaos, he puesto ahí una flechita, ¿veis ahí abajo? Esto es muy fuerte porque tú sales de la terminal y tienes enfrente este pedazo de frontal que esto vale mucho dinero. Y en la parte de atrás tienes el Audi Forum, que es el museo de Audi, o sea, estás en territorio Audi. ¿Y qué es lo que hay en el camino entre un sitio y otro? Hay aquí una cosa, pasa página, Jorge, que ahora os la voy a ampliar, que son tres coches eléctricos llenos de tecnología con pantallas LED incluso por el exterior. Esto de aquí es una pantalla LED donde tú puedes poner caritas o ponerle cabrón al que llevas detrás si te ha hecho alguna pirula. Esto es un coche chino que no habréis oído hablar en vuestra vida que se llama Hifi o Hippie o como queráis llamarle y ahí está en el aeropuerto de Múnich poniendo sus tres productos insignia que te puedes comprar ya en Alemania. Así que resulta que los jefes de la automoción a nivel histórico Audi nos están vendiendo promesas y los chinos tienen ahí en el mismo corazón de Alemania su producto eléctrico listo para comprar y bueno, pues allí los germanos lógicamente mirando estos coches tan estrambóticos porque lo son y flipando con ello. Esto es un símbolo realmente de lo que está pasando en la industria del automóvil. Es muy curioso y es muy interesante y a mí de la mente me resultó muy impactante y evidentemente esto lo hacen para decir hola, estamos aquí. Bueno, tenemos, hablando del contexto de la industria del automóvil una serie de cuestiones muy potentes. La más importante de todas es la increíble subida de precio de los coches. Este es el coche que más ha subido de precio de todos los coches que se venden en España que además es del grupo que es el Dacia Sandero. Es una cosa loca y en parte viene dado, no os penséis que todo es una estrategia de empresa o que haya habido algún problema, en parte viene dado precisamente porque de todos los motivos por los que los coches se encarecen hay uno claramente que es la normativa. O sea, tenemos que llenar los coches con unas tecnologías de normativa de anticontaminación y de normativa de seguridad y sistemas de seguridad incluso de alerta remota que hacen que los coches se encarezcan. Dacia ha vivido de tecnologías ya amortizadas de Renault pero ahora Dacia si se quiere seguir vendiendo en Europa cada vez se tiene que parecer más a los coches de Renault con lo cual cada vez son más caros los coches y eso ha afectado muchísimo al precio de este vehículo en concreto. Pero bueno, si hacemos un análisis de la subida de precios nos encontramos que si hacemos un análisis del año 14 al 22, 23 en el que despejamos de la ecuación lo que es la inflación o sea, comparamos manzanas con manzanas lo que tenemos son unos crecimientos en los precios de los coches pues que van desde el 1% hasta el 50% en algunos modelos en algunos modelos seleccionados y esto está haciendo que cada vez sea más difícil comprar un coche nuevo y esto está haciendo que muchas personas retengan su interés porque el problema es que la burbuja de los coches nuevos sobre la que también tiene mucho que ver la crisis de los componentes que vosotros sufrís con paradas en la cadena de producción etcétera se refleja también en la crisis que hay en los precios de los coches usados que es todavía mayor la burbuja de los coches de segunda mano que la de los coches nuevos es una auténtica locura yo no sé si vosotros sois aficionados a mirar precios de coches pero hay muchos coches de segunda mano con unos pocos años que ahora valen más que lo que costaron cuando se compraron en su momento es una cosa surrealista que está pasando y todo esto está haciendo que muchas personas no tengan directamente ya poder adquisitivo para comprar un automóvil y esto es un verdadero problema porque está habiendo un cambio radical en un momento en el que además está habiendo un cambio radical en las tecnologías que estamos comprando con los automóviles en España yo lo dije en su día el híbrido es el nuevo diésel y es exactamente lo que está pasando ¿qué cuota de tecnologías tenemos ahora mismo? pues como bien habréis oído estos días este verano en Europa el eléctrico puro ha adelantado al diésel ya se venden más coches sin tubo de escape que coches diésel y en España la cuota de eléctrico más híbrido enchufable ahora mismo está en un 11% el diésel está en un 12% verdaderamente no es que el diésel tenga algún problema es que básicamente los fabricantes de coches no les da para gastar el dinero en desarrollar vehículos eléctricos para gastar el dinero en híbridos enchufables para gastar el dinero en híbridos y para gastar el dinero en tecnología diésel así que las tecnologías diésel se dan por amortizadas y entre otras cosas cada vez hay menos oferta de vehículos en el mercado es una cuestión natural a menos oferta a menos ventas al final yo siempre lo digo en mi charla sea cual sea el interlocutor lo que marca la validez de un coche desde un punto de vista medioambiental es la etiqueta que lleva no la tecnología así debería de ser ¿qué problema hay en comprarse un diésel si tiene etiqueta C o Eco frente a un gasolina que tiene etiqueta C o Eco? pues ninguno lo que sea coste de mantenimiento a nivel legal es exactamente lo mismo la cuestión es que los híbridos y específicamente con el empuje cada vez mayor de los híbridos suaves, ligeros o como queráis llamarles ya se están estableciendo como la opción favorita en el mercado porque es de lo que más oferta hay también y los gasolina pues todavía se mantienen pero van a ir bajando porque por gasolina entendemos ningún tipo de hibridación asociada mientras tanto los coches enchufables van creciendo pero depende del país en España no a un ritmo todavía suficientemente grande aunque va subiendo a buen ritmo salvo que lo comparemos lógicamente con el resto de Europa en el que lo que nos encontramos es que la evolución aquí estamos hablando de vehículos electrificados en la gran Europa estamos en más o menos en un 20% es decir sumando eléctricos con híbridos enchufables hay países que ya se van por encima del 30% como Alemania mientras en España y en Italia nosotros acabamos de llegar ahora mismo como os decía son cifras aquí de 22 años completos en el 23% ya hemos saltado hacia el 11% en vehículos enchufables como veis dos velocidades muy diferentes respecto a la electrificación en el mercado en Europa y luego está el fenómeno este famoso en el que nos damos un tiro en el pie y bueno yo aquí abogo mi opinión al respecto es clarísima es decir no se debería de favorecer ninguna tecnología y el problema que tenemos con el automóvil eléctrico es que además se ha mezclado con la política y está todo todo el discurso y todo el debate está impregnado de cosas que son irracionales el coche eléctrico debería de ser una alternativa más que tenga su desarrollo tecnológico pero como parece que no lo quieren imponer genera rechazo y genera incluso enfado y genera la reacción contraria a la que debería de generar y como solo se dan subvenciones y ayudas al automóvil eléctrico que es el más caro esto del coche eléctrico es súper sencillo esta gráfica que os he puesto antes es que es el resumen en Noruega son un 85% o un 90% se vende tanto más cuanto más dinero hay en un país y tanto menos cuando menos dinero y ya está salvo algunos detalles o algunas excepciones como es el caso de Portugal España que si tenéis curiosidad luego en las preguntas vamos a poder charlar os explico por qué en Portugal se venden más coches eléctricos tampoco es nada extraordinario los motivos pero básicamente lo que están provocando al dar ayuda solo a los coches eléctricos es un tapón en el que la gente no renueva su automóvil y al final resulta que generamos el efecto contrario porque tenemos un montón de coches que según mis cálculos en el año 24 van a pasar ya de los 14 años de edad media y esto es un verdadero problema porque al final están circulando los coches más contaminantes los más peligrosos los que menos se llevan al taller a mantener porque ya no merece la pena hasta que reviente y justamente es el efecto contrario que se está buscando y no salimos de ahí yo con eso no estoy en absoluto de acuerdo lo cual no quiere decir que me parezca mal el automóvil eléctrico al final es el fenómeno como me preguntaban fuera de la cubanización del parque móvil en el que al final si esto sigue así llevándolo al ridículo vamos a acabar todos con esto aparcado en las calles y esto es un verdadero problema para la industria a todos los niveles que se debe de atajar y se debe de solucionar por parte de las administraciones no sé si sabéis que hace unos días se ha aprobado 90.000 millones de euros que nos va a dar la Unión Europea de los cuales 80.000 son con préstamos y si te pones a leer la letra pequeña te das cuenta de que todos los compromisos que teníamos con la Unión Europea a nivel de coches eléctricos puestos en la carretera y de puntos de carga de coches eléctricos que tenía que comprar la propia administración todos están incumplidos y se les ha dado una patada a seguir de dos años que básicamente ese es el resumen del documento que España ha mandado con las 52 adendas a la Unión Europea retrásese todo y reduzcanse los objetivos con lo cual te estás planteando verdaderamente estos objetivos de qué van es una zanahoria ahí en un palo con la que nos quieren hacer correr es verdaderamente incomprensible bueno vamos a pasar para adelante yo creo que esto está suficientemente explicado Jorge y esto es muy curioso porque se está dando un fenómeno en España además tenéis que tener en cuenta que la electrificación viene empujada también claramente por las compañías eléctricas porque el consumo de electricidad no para de decrecer es una cosa muy llamativa ¿por qué no para de decrecer el consumo de la electricidad? pues muy sencillo no para de decrecer porque para empezar cada vez se consume menos por la eficiencia de los electrodomésticos y de todos los aparatos que utilizamos ese es el punto más importante junto con las energías renovables que tenemos en casa es decir el autoconsumo y en tercer lugar y desgraciadamente y esto aquí no debe de pasar nunca en esta sala que es la desindustrialización que cada vez consumimos menos electricidad porque hay menos industria así que eso de que no hay electricidad suficiente para el coche eléctrico por cierto no es cierto no es cierto nos sobra electricidad de momento para meter los primeros millones de coches eléctricos entre otras cosas porque no para de bajar el consumo de electricidad que es un fenómeno verdaderamente asombroso que ni siquiera las propias eléctricas y el gobierno son capaces de explicar en su totalidad que es lo que pasa estos fenómenos que os he contado se explican probablemente el 90% del fenómeno el problema con la electrificación efectivamente es la última milla es si de repente todas las personas en un garaje quieren poner un punto de carga y cargar todos a la vez que eso se puede se puede solucionar también con la tasa de simultaneidad y una serie de cosas el problema más bien es ese si todo el mundo quiere cargar a determinadas potencias al final hay que combinarse y se puede hacer de hecho yo vengo de China donde hay muchas menos gasolineras y electrolineras per cápita que en España y se mueven con muchos más coches eléctricos que nosotros pero bueno esto lo quiero comentar también porque hay mucho interés también de que vayamos al coche eléctrico porque es una manera de sustituir la reducción de la electricidad del consumo de electricidad y es un factor muy importante en el que hay poderes fácticos pues que suman y empujan para que esto sea así y bueno y hablando de fenómenos yo lo que estoy contando os estoy mandando digamos dardos de las cosas que están pasando en la actualidad hay un fenómeno muy importante también ya dejando que si eléctrico que si diesel que si demás el eléctrico es una realidad es el modelo el modelo de distribución el modelo de la propia industria del automóvil en el que antiguamente teníamos una manera muy fácil de seguir la industria que es yo fabrico un coche lo fabrico todo lo que pueda se lo vendo a un concesionario que me lo intenta vender al mejor precio a veces gana dinero a veces gana mucho dinero otras las pierde y se trataba de inundar el mercado con coches, 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 coches la postventa en los primeros años en el concesionario oficial luego taller independiente vehículo vendido desguace era un sistema lineal en el que la mayor parte de los consumidores eran particulares en los tiempos de Carlos Gons la filosofía de Renault ha sido fabricar todo lo que se pueda fabricar todo lo que se puede y colocarlo por todo el mundo a mansalva tenemos que ganar cuota por todas partes al precio que sea la rentabilidad está en segundo término y justamente ahora con el asunto de la pandemia y con la crisis de los semiconductores y con la crisis de los suministros la industria ha encontrado la manera contraria de ganar el dinero que es fabricar mucho menos pero con mucho más margen y mucho más valor y entre medias la cadena de lo que es la industria del automóvil con la aparición de la tecnología y los nuevos usos de los coches se ha convertido en una cosa que es prácticamente imposible de entender que es este gráfico en el que básicamente lo que quieren los fabricantes es que los coches se vendan una y otra vez una y otra vez y a poder ser que el usuario final no sea nunca el propietario del automóvil y así tenemos una nueva forma de fabricar un automóvil en el que el coche se entrega a un rentacar se entrega a una agencia de renting se entrega a un leasing de mil maneras cada día los particulares tienen menos peso el coche pasados tres, dos, cuatro años va a volver otra vez a un nuevo propietario que va a ser el fabricante o una empresa que los ha comprado en una flota y este coche se va a volver a vender otra vez y va a ir para car sharing también para una serie de fenómenos y así reciclándose constantemente e intentando con las ampliaciones de garantía y con otras estrategias como las financieras ganar dinero de muchas maneras y en muchos momentos y sacarle mucho más partido a los coches y al final de todo incluso ya lo sabéis vosotros porque lo vivís en vuestra propia casa reciclar los propios coches algo que con los vehículos eléctricos tiene mucho sentido para volverlos a colocar en el mercado el mercado ha cambiado muchísimo y lo que se prevé es que ya no crezcan tanto las ventas de los coches en los próximos años que no haya tantos coches nuevos en circulación y que los crecimientos además vengan dados más por las compras masivas de las empresas que por los particulares y eso tiene muchísimas implicaciones en el desarrollo de la industria y no sólo eso es que además lo vemos en un momento en el que la inmensa mayoría de los fabricantes han anunciado ya cuál es el año en el que abandonan los motores de combustión interna en Europa si os fijáis en este gráfico hay dos cosas llamativas la primera de ellas es que al margen de las marcas que ya son puramente eléctricas Smart por ejemplo empezó a ser eléctrica hace un par de años y perdió un 80 y muchos por ciento de las ventas que tenía pero es una cosa que estaba amortizada los japoneses son los únicos que no saben no contestan porque para ellos el mercado de la automoción es un mercado global y no declaran una fecha para Europa pues cuando toque nos da igual estamos pensando en todo el mundo los fabricantes europeos todos se han afanado a dar una fecha ahora muchos andan bastante enfadados porque precisamente este retraso con la Euro 7 hace que este empuje que ellos esperaban tener pues se lo frenan y por cierto hasta donde yo sé Renault no ha anunciado ninguna fecha corregidme si me equivoco pero es una de las pocas marcas que se mantiene ahí con una filosofía como la de los japoneses y luego está el asunto del Euro 7 no me voy a detener mucho en esto pasamos Jorge en el que por primera vez lo que se busca es que todas las tecnologías de propulsión de los coches se unifiquen en una sola norma significa eso que las emisiones de NOx son las mismas para un coche eléctrico que no tiene tubos capi por lo tanto es cero que para un coche diésel significa que todos los coches tienen que pasar por una normativa en la que se van a medir las emisiones de los neumáticos y de los frenos significa una serie de cosas en lo que se refiere a la postventa que endurecían mucho el coste de producir un automóvil de una manera equivalente a como estamos ahora con las Euro 6 en las que estamos ¿qué es lo que ha cambiado? supongo que más o menos lo habéis oído hay cosas muy bestias como que un coche pueda ser analizado pasados entre 160 y 200.000 kilómetros y tiene que mantener las emisiones que tenía cuando era nuevo o a los coches eléctricos también se les pide aquí se les pide que por lo menos la batería esté en buen estado 160.000 kilómetros u 8 años las normativas de emisiones respecto a los neumáticos y los frenos son las mismas para eléctricos que para no eléctricos traen muchos cambios pero con el cambio de normativa que ha habido valga la redundancia lo que nos estamos encontrando es que prácticamente la Euro 7 va a ser un saltito respecto a la Euro 6 y los fabricantes de coches se han salido con la suya esa es una buena noticia puesto que alarga la vida de los motores térmicos que tenemos ahora les da más capacidad de amortización a los fabricantes en un momento además en el que estamos viendo unas oscilaciones en el precio de las materias primas impresionantes es muy interesante como el uso del automóvil está muy condicionado por el precio del petróleo el petróleo es minería lo único minamos un líquido pero al final lo que hacemos es minar para extraer un líquido debajo del suelo lo que estamos haciendo con el automóvil eléctrico es trasladar el problema de la minería a la fabricación del automóvil nos tenemos a acostumbrar a que haya oscilaciones muy grandes en el precio del automóvil en función de cuál sea el precio del litio eso es lo que ha pasado en los últimos dos o tres años ahora estamos en una bajada tremenda el precio del litio que ha hecho que los precios de los coches eléctricos especialmente en China se reduzcan drásticamente y bueno siguiendo con las cosas que están pasando una de las cosas más llamativas es que precisamente por eso los fabricantes de coches ya no sólo van a fabricar coches se van a convertir también en mineros Tesla y Stellantis están entrando en el accionariado de minerías para garantizarse el litio del futuro y garantizarse el precio del litio además están entrando en el mercado de los vehículos usados en este caso si dices usados si hay alguno aquí me daría un bofetón hay que decir de ocasión o seminuevo no usado pero lo cierto es que esto se ha convertido en un negocio gigantesco igualmente porque precisamente por la carestía de coches y porque en España no compramos un coche nuevo hasta que revienta lo que ocurre es que al día siguiente necesitamos un coche no tenemos ninguna planificación de compra de coche nuevo en muchísimas ocasiones así que estas empresas nativas online se han forrado a ganar dinero especialmente en la pandemia mandándote el coche a casa sin verlo siquiera algo que parecía imposible y que Tesla ha demostrado que sí que se puede hacer pues viene un fabricante de coches y se compra este negocio o directamente pues ampliamos todavía más la compra de los rentacares porque ya no nos conformamos solamente con fabricar coches y con venderlos sino que además queremos participar del pastel del negocio del automóvil tanto por la parte incluso de la minería como de negocios de compra-venta usados alquiler nos metemos en el negocio de la fabricación de combustibles sintéticos ahora vamos a hablar un poquito de eso como ha hecho Porsche para garantizar ¿sabíais que el 70% de todos los porches que se han fabricado en la historia siguen circulando todavía a día de hoy? pues precisamente por eso quieren hacer su propio combustible por si el día de mañana no tenemos petróleo esto no tiene tanto que ver con la normativa de 2035 sino para que todos los porches que hay por el mundo puedan seguir haciendo brum-brum ante un apocalipsis petrolífero podríamos decir o incluso también algo tan divertido como el hecho de empezar a cobrarnos suscripciones en los coches yo entiendo que la mayoría de aquí seguís la prensa del motor y hay un coche en el mercado que es el Mercedes Clase S el EQS concretamente que las ruedas traseras giran y tú pagando una suscripción haces que giren más las ruedas traseras hoy me apetece irme a un puerto de montaña con mi EQS de dos toneladas y media a pasármelo bien pues pago y mi coche es más directo en las curvas BMW ha ensayado en Estados Unidos una suscripción para calentar los asientos Audi tiene un sistema de suscripción igualmente para la iluminación de invierno tú pagas una cuota y el fabricante de manera remota te lo activa todo esto es posible con los coches conectados el modelo de negocio de la industria del automóvil está cambiando completamente otra cosa es que los usuarios traguemos con esto pero pensad en los coches de aquí al futuro como una especie de ordenador que lleva todo el equipamiento completo y es como un software como un programa informático ellos te activan y te desactivan los módulos en función de lo que tú vas pagando eso es lo que los fabricantes de coches quieren implementar en la industria así que haciendo un resumen de esta primera parte de las tres partes de la presentación con todo lo que os he contado al margen de los nuevos modelos de negocio y demás que es lo que os quiero contar los fabricantes de coches europeos estaban de uña especialmente los franceses y los italianos con el tema de los automóviles chinos qué es lo que va a pasar con los chinos nos comen los chinos bla 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 así que los fabricantes han conseguido que la Unión Europea se ponga a investigar a los coches chinos y probablemente lo que va a ocurrir es que se les van a duplicar los aranceles ahora mismo a los coches chinos se les cobra un 10% de arancel los europeos somos tan listos que cuando un coche europeo va para China nos cobran un 25% de arancel a nuestro producto esto no es tan fácil de cambiar porque hay muchísimas cosas entre medias estos se llaman relaciones comerciales y hay una cosa que se llama organización mundial del comercio y esto no es un botón que uno puede activar y desactivar el caso es que estamos en franca desventaja y la Unión Europea ya ha dicho que lo va a investigar se va a retrasar la Euro 7 lo cual es una buenísima noticia porque el escalón que había que las industrias del automóvil europeo básicamente han dicho y esto os afectaba mucho a vosotros Cabares de Estelantis ha llegado a decir miren ustedes si me marcan la Euro 7 como está me pongo a cerrar fábricas y solo a coches eléctricos las barricadas y los conflictos en los barrios se los comen ustedes así tal cual en Renault tres cuartos de lo mismo en Renault uno de los máximos directores técnicos decía la Euro 7 va a ser el final del motor de combustión tal y como se ha planteado al final la Unión Europea es especialista en poner normas para luego incumplirlas y darles una patada para adelante y es exactamente lo que ha pasado con la Euro 7 buena noticia para vosotros luego además en Francia que son siempre los pioneros en grabar las cosas se han inventado que van a penalizar la huella de CO2 de los coches eléctricos ¿por qué? porque no es lo mismo un coche eléctrico fabricado en la France o en España que un coche eléctrico que nos viene de China producido con electricidad de carbón con unas condiciones para atraer la batería de litio tremendas que acaba llegando aquí en un barco a 20.000 euros menos de lo que cuesta fabricarlo en Europa y se calcula que aproximadamente un 33% de los coches eléctricos que se van a vender en Francia en el año 2024 van a perder las ayudas Francia no puede poner aranceles ni ningún país de la Unión Europea puede poner aranceles al coche chino americano o malasio lo que sí que puede hacer porque esto es una cosa que son los convenios comerciales entre regiones económicas Unión Europea China es la Unión Europea la que lo negocia le quiere subir los aranceles ¿qué pueden hacer los gabachos? pues lo que van a hacer quitarles las ayudas yo no puedo ponerte un arancel no te puedo grabar un 50% el coche pero los 7.000 8.000 5.000 euros te los quito porque tu coche tiene una huella de CO2 mucho más grande en Europa hay un proyecto muy chulo que es de un competidor que es de Peugeot que es el nuevo Peugeot 3008 que es un coche que se hace íntegramente en Francia incluidas las baterías que es una cosa es el primero en toda Europa se habla mucho de las fábricas de baterías pero lo verdaderamente importante además de ensamblarlas es las celdas de las baterías lo que hay dentro y eso se va a hacer así que eso también se ha conseguido luego tenemos lluvia de millones del PERTE me vais a permitir que no pierda digamos la objetividad es decir por un lado estamos diciendo que a los chinos les están cayendo millones del estado chino y todo tipo de ayudas y nosotros vamos regando de millones a todos los fabricantes de automóviles para que no se nos vayan y para que vengan nosotros estamos haciendo lo mismo me resulta un poco contradictorio retrasar las zonas de bajas emisiones porque no hay manera de que los ayuntamientos se organicen ni sean capaces de hacerlo no tienen ni siquiera claro cómo lo tienen que hacer y luego además están intentando que los aranceles con Inglaterra esta es otra gorda que viene que es que como Inglaterra se ha marchado de la Unión Europea se ha independizado a partir del año 24 el tratado que teníamos con ellos se termina y nos quieren duplicar los aranceles a los coches eléctricos y los coches que mandamos para allá lo cual es una mala noticia porque el mercado inglés es muy importante y nos quieren penalizar y no solamente contentos con eso los ingleses han decidido poner cuotas lo sabíais han decidido poner cuotas obligatorias de venta para coches eléctricos a partir del año 24 en Inglaterra por decreto se tiene que vender un 22% de coches eléctricos y si no se le ponen multas a los fabricantes de coches como hoy en día se le ponen con el CO2 así progresivamente hasta que en el año 30 el 80% de los coches que se vendan en Inglaterra tienen que ser eléctricos por norma y qué pasa si no lo son pues que pagan los fabricantes de coches y se pueden vender entre ellos los derechos de emisiones de CO2 si no llegan con lo cual Tesla y los chinos están frotándose las manos ahora mismo y descorchando el champán y veremos este experimento inglés en qué termina bueno pues esta es la foto no está mal de lo que está pasando no está nada mal vamos a hablar un poco de China esta parte digamos que va a ser más lúdica y también os voy a quitar mucho miedo respecto a lo de China porque traigo mucha información no os podéis imaginar la cantidad de marcas de coches que hay en China hay cientos de marcas de coches cientos y cientos y cientos de marcas de coches China es el mayor mercado del automóvil del mundo y además China ya es también el mayor exportador de automóviles del mundo así que si pensáis que a mí lo de China me importa un pimiento estáis muy equivocados todo lo que pasa en China es extremadamente importante y todo lo que China quiere hacer con el automóvil eléctrico nos atañe y mucho vamos pasando página no me voy a enrollar ahora en venderos la calidad de los automóviles chinos cómo ha evolucionado cómo los europeos durante muchos años hemos ganado muchos dinero en China y hemos pagado el precio de enseñarles a hacer buenos coches para que al final vengan ellos a enseñarnos a nosotros cómo hacer un coche eléctrico que es lo que ha ocurrido que además no sé si sabéis la historia pero el cerebro del automóvil eléctrico en China es un señor que se formó dentro de Audi y se marchó por petición del gobierno chino en el año 2006-2007 al país y dijo hay que hacer coches eléctricos China no tiene yacimientos de petróleo China tenía un problema gravísimo de contaminación unos Juegos Olímpicos que hacer en Pekín y decidieron apostar por la electrificación y les ha salido muy bien les ha salido muy bien hasta tal punto que ahora quieren comerse al mundo con sus automóviles eléctricos sus coches eléctricos sus coches básicamente tenían dos barreras de entrada una era la seguridad sus coches eran muy obsoletos y la segunda barrera de entrada eran las emisiones con un coche eléctrico no hay tubo de escape la barrera de entrada queda completamente difuminada la seguridad activa la seguridad pasiva mejor dicho es muchísimo más fácil de conseguir con un coche eléctrico que con un coche térmico pero sobre todo y por encima de todo uno de los errores que cometemos al pensar en China es que no somos capaces de abarcar lo grande que es el país y la cantidad de gente que hay en el país los fabricantes chinos no han venido antes también porque es que no daban abasto con vender lo que hacían allí si es que no tenían ninguna necesidad de marcharse de allí y lo que les sobraba que eran las cosas baratijas pues lo mandaban a Latinoamérica que está todo lleno de coches chinos y es donde más establecidos están en África no tanto porque los coches tienen que ser mucho más robustos para que aguanten aunque también y allí se lleva más los japonés pero lo cierto es que ahora los automóviles a medida que van creciendo en lo que se refiere a electrónica conectividad y electrificación en China van mucho más rápido a la hora de desarrollar estas tecnologías en China además esto lo he grabado este verano he pasado unos días visitando fábricas de coches en China una de las cosas más sorprendentes es que la mayor parte de la gente no se mueve en coches se mueve en esto que podría ser la evolución del patinete todos son eléctricos y tú vas por la puñetera calle conviviendo con ellos hay muchísimos cientos de millones de personas en China que no se pueden comprar un automóvil eléctrico para empezar pero eso sí todos son eléctricos todos estos scooters son eléctricos hasta tal punto que en las calles en las avenidas en los pasos de peatones tú convives con docenas de scooters eléctricos que es como se transporta la gente el que no puede ya comprarse un scooter eléctrico que vale por cierto 300-400 euros esto que estáis viendo aquí pues tiene que ir a pie pero el Estado hace la vista gorda que vayan tres personas que vayan sin casco y esto también es China y esto nos enseña tanto por cierto scooters con sombrillas no os podéis imaginar el calor que hacía ahí esto es Shenzhen que sería algo así como el Silicon Valley de China lo más avanzado que hay en el país os enseño todo esto porque la realidad en China es muy diversa y la electrificación también allí es muy precaria igual que aquí tenemos el patinete los chinos también en demasía se mueven así y fijaos que ya os digo yo estoy aquí esperando un paso de peatones y bueno pues tengo que pasar andando con todas estas personas Jorge por favor a mí no sé a vosotros pero a mí me impactó muchísimo aparte que yo llevaba siempre un chino al lado mío vigilándome no sé a que hiciera algo malo pero bueno no hubo problema con grabar y contarlo pasamos a la siguiente Jorge una cosa que no se cuenta de China a la siguiente por favor esto me interesa mucho que os lo explique porque precisamente el fuerte de China fuera bromas es la tecnología de las baterías ellos fueron los primeros son el gran fabricante mundial de baterías tienen un mercado gigantesco empezaron con la electrónica de consumo se metieron en la automoción y van varios pasos por delante de nosotros esto es una demostración que me hicieron en China y es muy interesante aquí lo que vais a ver es el punzamiento de una batería NMC que son las que montan los coches eléctricos la mayoría de los coches europeos frente a una de litio ferrofosfato bueno esto ¿por qué es peligroso darse un golpe con un coche eléctrico o que alguien punce una batería? ¿qué va a pasar aquí una vez que ese punzón baje y penetre en la celda de la batería? bueno pues vamos a verlo pues vamos a generar una barbacoa de unas dimensiones bíblicas y esto con una pequeña celda de batería esto explica por qué es tan difícil parar un incendio de un automóvil eléctrico ¿verdad? bueno pues en el otro lado hay una batería LFP esto es la marca BID que está ya en España litio ferrofosfato que esto ya lo tiene solventado y solucionado y es mucho más seguro y esto os lo enseño y os lo explico porque una de las tendencias muy potentes que hay en China es que al igual que los japoneses los chinos fabrican de todo y lo que han decidido los chinos es que para ser competitivos en la industria del automóvil no basta con hacer coches sino que hay que hacer también las piezas y los componentes imaginados a por ejemplo un Robert Bosch el fabricante mítico de piezas de automóvil en su época de esplendor en los años 80-90 que hubiera empezado a dedicarse a fabricar coches por su cuenta ¿verdad que hubiera tenido una ventaja tremenda? controlaban montones de sensores los mejores sistemas de inyección sistemas de freno en fin lo tenían todo pues esto es exactamente lo que quieren hacer los chinos y lo que están haciendo los chinos fabricar sus bombas de calor fabricar sus motores eléctricos fabricar sus propias baterías muchos fabricantes de baterías se meten a fabricar coches fabricantes de coches se meten a fabricar baterías y eso les da una ventaja competitiva tremenda estas baterías LFP las llevan también los Teslas y las llevan otros muchos coches entre ellos lo van a llevar los Renault 5 que salgan dentro de un añito y medio o dos están llegando ahora a Europa cuando aquí ya hace tiempo que se están utilizando y luego está el tema de la normativa esto que estáis viendo aquí es un coche autónomo ahí veis el pedazo de sensor de lidar allí un coche autónomo puede circular por la calle sin ningún tipo de problema o sea los permisos los justos vas circulando por la calle y te encuentras coches con los lidares con los sensores alrededor con las cámaras también en software y en conducción autónoma van mucho más rápido que nosotros porque son muchos más la gran ventaja de los chinos es que son muchos más si algo he aprendido yo en este viaje es que son mucho menos eficientes que nosotros nosotros tenemos muchos más conocimientos pero tú aunque los conquistadores hicieron cosas increíbles cuando llegaron con sus cuatro caballos a luchar 20 supersoldados no pueden luchar contra 20 millones de personas con una lanza y esto es lo que está pasando con la industria del automóvil china solamente BID tiene 600.000 empleados y 80.000 ingenieros dedicados solo a desarrollar baterías muchas más veces el total de empleados que tiene cualquier fabricante de automóviles europeo contra eso es muy difícil pelear bueno esta es simplemente una foto otra foto que tomé de un coche que estaba haciendo pruebas pero no todo es tan bonito como os estoy diciendo yo les voy a contar por qué esto es una fábrica de Polestar que más que una fábrica es no sé es como un templo en China es una fábrica de última generación ves pasando por favor que hay varias fotografías es una arquitectura impresionante recuerda un poco a lo que hizo Volkswagen con el Phaeton os acordáis que hizo el suelo de madera en la fábrica etcétera pero esto es una parte de la realidad china china es tan grande es tan bestia que la realidad de la fábrica cute con un tío que todavía está con la soldadura de una manera precaria trabajando también existe también existe no os penséis que todo es así de bonito está todo mezclado y hay todo tipo de calidades lo que sí que es cierto estos son coches abandonados de car sharing en China muchas veces se dice estas fotos son bulos bueno depende muchas no son bulos son reales ¿y por qué pasa esto? porque las ayudas del Estado son masivas y entonces se crean empresas gigantescas que pretenden crecer al calor de esas ayudas y no todas consiguen llegar a tiempo no todas consiguen triunfar y se generan unos pufos tremendo como por ejemplo con los coches de car sharing y otra cosa muy impactante de China y que no cuenta nadie si os habéis fijado vamos a pasar un par de pantallas atrás Jorge por favor más vámonos al coche autónomo que estaba circulando en la anterior gracias si os fijáis el coche lleva una matrícula verde en China tú vas por la calle y puedes saber exactamente cuántos coches eléctricos van circulando porque los coches eléctricos llevan una placa verde y los térmicos la llevan de color azul aquí es en Shenzhen donde la acumulación de coches eléctricos es impresionante yo creo que es el lugar del país y todos son BID además que es donde está la sede como aquí todo está lleno de reno bueno pues resulta que en China tú vas a comprarte un coche y si te quieres comprar un coche térmico la placa azul pueden tardar perfectamente un año y medio o dos en darte la placa y si vas a China y te quieres comprar un coche eléctrico te dan el coche eléctrico ese mismo día o sea que es una imposición del Estado que la gente se compre coches eléctricos en China haces lo que te mande el Estado y ahora el Estado manda comprar coches eléctricos ¿por qué? porque tienen un problema económico muy grande están al borde de una recesión gravísima empiezan a tener nuestros propios problemas en China han trabajado básicamente a base de quemar mano de obra y lo que pasa ahora en China es que los jóvenes son universitarios también tienen sus carreras y les faltan técnicos cualificados también está empezando a pasar eso o sea tienen problemas del primer mundo ya y eso está haciendo además que su industria que siempre ha fabricado coches de sobra para el país ahora se encuentra que cuando quieren hacer la gran tecnología la tecnología del automóvil eléctrico no tengan mercado suficiente dentro del país para poder hacer todas estas empresas rentables porque son altamente tecnológicas porque los costes crecen la gente cada vez cobra más y porque cada vez hay menos mano de obra cualificada con lo cual los salarios siguen creciendo si tenemos en cuenta además que en Occidente se la hemos puesto cortita y al pie porque queremos coches eléctricos que es lo que quiere el Estado chino hacerse dueño de la industria del automóvil del futuro que es la industria del automóvil eléctrico de hecho en el año 25 se iban a acabar las ayudas para el automóvil chino eléctrico y han decidido prolongarlas dos años más y como os estoy diciendo la cosa está llegando hasta tal punto que te obligan a comprar un coche eléctrico salvo que quieras esperar un montón de tiempo con esto os quiero decir vamos a pasar una para atrás que no todo lo que viene de China es tan bonito y sobre todo sí, nos vamos a quedar aquí sobre todo os tengo que contar que a los chinos les va a costar mucho meterse en Europa a vender coches salvo que hagan lo que han hecho los de MG los de MG han sido muy listos cuando llegaron a España a mí me llamaron por teléfono y me dijeron Calero vamos a vender solo coches eléctricos en España coches eléctricos nosotros somos coches eléctricos al medio año nos habían comido un colín en España Calero vamos a empezar a vender de todo vale o sea donde dije digo 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 pero por qué hubo ese viraje porque MG es una marca que compraron los chinos hace 12-14 años siempre tuvo su estructura en Inglaterra con sus directivos ingleses con sus directivos europeos que conocen nuestro mercado nuestra idiosincrasia y tuvieron la audacia y la capacidad de adaptarse a los mercados y entonces dijeron oye España ¿qué necesitáis para vender? pues necesitamos el ZS el HS necesitamos un eléctrico barato ahí lo tenéis venga barcos para allá y se han hecho así de grandes pero eso no es lo normal en China lo normal en China es que nos traigan a unos directivos que no tienen ni idea de nuestro mercado que no son especialmente competentes y además no tienen la capacidad de entender cómo funciona el diseño de una marca el diseño de una gama de producto ellos hacen 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 y hacen ocho modelos distintos y hacen ocho marcas distintas y la marca se llama Yang Wang y tiene un logo de una flor y el coche vale 70.000 euros y eso aquí no hay quien se lo trague y de verdad que tienen el mayor problema son ellos mismos y os aseguro que hay una barrera competitiva que les va a costar mucho tiempo superar porque no nos entienden igual que nosotros no los entendemos a ellos es como estar tratando con aliens os lo digo de verdad porque es que lo he vivido en primera persona y lo sufren personas que conozco en la industria que os voy a contar un chascarrillo en China se habla de la jornada allí se habla del 996 que es el es un porche ¿no? el 996 lo que aquí no estamos hablando del 996 estamos hablando de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche 6 días a la semana esa es la filosofía china el 996 y el que no hace eso y el que no atiende llamadas a las 3 de la mañana un domingo pues no trabaja en la empresa se va a la calle y así es como a base de hacer eso van creciendo pero son muy ineficientes todavía y digo todavía porque hay muchas maneras de entrar en la industria europea los señores de Gili por ejemplo son muy inteligentes en su día se metieron en Volvo e igual que hacen lo peor también hacen lo mejor ahora os voy a hablar del caso de Volvo porque es increíble y es muy poco contado como Volvo es la empresa que mejor ha salido a adaptarse a los cambios que venían con esto os digo que hay tiempo y para rematar una cosa más y esto no es broma existe multitud de estudiantes chinos que vienen a las facultades europeas a estudiar y a las estadounidenses y esos son los peligrosos porque esos ya maman y conocen nuestra cultura y se van a su país para que el partido comunista chino los mande otra vez para acá con una misión ya en una industria del automóvil europea con todo lo que tienen que saber y de hecho hay países como Holanda y otros que están empezando a restringir los estudiantes universitarios y doctorados chinos porque muchos de ellos están jurando hacen un juramento con su estado de que van a trabajar para el estado dentro de nuestras empresas y eso está ocurriendo ahora mismo dentro de la industria es una cosa muy peleaguda pero por ejemplo ahora llega una marca como Moda que va a sacar dos modelos y dos marcas y lo quieren hacer todo ellos bajo mi punto de vista el desastre está casi garantizado el tiempo me dará o me quitará razones vamos a pasar vamos a avanzar y vamos a irnos a la última parte de la presentación el bloque chino lo dejamos ya atrás que son las certezas e incertidumbres bueno esto es lo que mi amigo Álvaro Sauras llama el reloj de cuco y esta realidad que es en la que hemos vivido todos los aficionados al automóvil vamos a pasar a la siguiente vamos a recrearnos después de todo esto que os he contado que supongo que os está dejando un poquito no sé si mal cuerpo vamos a desengrasar un poco con este vídeo de un Mercedes SL de los años 60 con las pruebas que se le hacían al coche esto es verdaderamente delicioso por ejemplo la rigidez estructural del vehículo esto te coges un Peugeot 2008 del año 2005 y no pasa esta prueba de cerrar la puerta con el coche totalmente doblado ojo los europeos hemos sido muy buenos en esto hemos sido los mejores hemos sido la culminación de lo que es la ingeniería de la industria del automóvil lo que es alucinante es que estas imágenes son de los años 60 hoy en día hay coches que no van tan bien como esto determinados niveles de calidad porque el control y el dominio de todo esto es absoluto y además se le ha añadido la capa de la electrónica que simplifica mucho las cosas para que los automóviles vayan bien y sean seguros aquí estábamos completamente desnudos frente a la ingeniería mecánica vamos a pasar al siguiente Jorge por favor y esto es lo que viene esto os lo pongo porque aquella imagen es de los años 60 y esta es de los 20 esto es un BID es un coche chino y hace lo mismo que hacía el coche del Mercedes Benz ser la referencia pero solo que ahora estos no son alemanes sino que son chinos este coche la gran ventaja competitiva que tiene es que tiene un sistema que se llama sell to body en el que la integración de la batería forma parte del chasis y está dos pasos por delante de cualquier cosa que haya en la industria europea incluido Tesla os quiero enseñar simplemente una imagen porque es verdaderamente impresionante vamos a pasar al siguiente vídeo por favor Jorge que es una prueba del alce que parece que está puesto en cámara rápida pero no es verdad el bajo centro de gravedad de un automóvil eléctrico el reparto de pesos perfecto hace que estos automóviles tengan una seguridad activa absolutamente insuperable aparte bueno de velocidad y de aceleraciones no vamos a hablar pero simplemente quería que os hicierais una idea de lo que se puede hacer con un coche eléctrico bien calibrado y bien parido a nivel de seguridad activa porque es impresionante y esto lo han hecho unos chinos esto es una certeza no es una incertidumbre esto está pasando aquí y ahora y ha llegado para quedarse y la superioridad del automóvil eléctrico en lo que se refiere a seguridad activa y pasiva aunque las sensaciones de conducción aunque lo que te transmita a nivel de emociones no tenga nada que ver esto ha llegado para quedarse por supuesto también si quieres hacer el cabra se puede esto es una certeza y tenemos que convivir con ella es una certeza se me ha cortado esta transparencia aquí simplemente lo que estoy mostrando para resumir los dos vídeos anteriores es cuál va a ser el peso de la electrónica en el valor de un automóvil en función del paso del tiempo hemos pasado de los años 60 del Mercedes en los que el peso de la electrónica era prácticamente nulo testimonial a que en el año 2030 la mitad del valor de un automóvil va a ser electrónica y eso lo cambia completamente todo y tenemos que ser conscientes de ello esto ha llegado para quedarse y es una certeza es una certeza también que nuestros políticos hacen cosas muy raras nos han metido en una huida hacia adelante hacia un muro en el que poco a poco van rectificando y acabamos de recibir hace unas semanas la buenísima noticia para la industria española en concreto del retraso con la Euro 7 y no hay que descartar que pasen otras muchas cosas en el futuro y que nos sigamos haciendo trampas al solitario con cosas que no podemos cumplir y que luego tenemos que rectificar Inglaterra se marcó el objetivo de eliminar los motores de combustión interna en el año 30 a los pocos hace unos días dijo que para el 35 y a cambio de eso empezó a meter las cuotas que es un experimento que veremos cómo les sale nos hacemos trampas al solitario también con los puntos de carga para los vehículos eléctricos es penoso la diferencia que hay en función de las regiones a nivel de densidad de puntos de carga de coches eléctricos a nivel de soluciones y de ayudas y esto genera más incertidumbre en mercados como el nuestro ojo con esto vamos a pasar a la siguiente Jorge me lo decía precisamente una persona dentro de Renault un alto directivo me contaba una cosa me decía mira Juan Francisco en España siempre llevamos retraso siempre vamos por detrás de Europa pero llega un punto en el que al final nos acabamos poniendo a la misma altura en mucho menos tiempo que el resto de países somos mucho menos progresivos así al menos me lo contaba él y según él es el historial de las cosas que ha vivido en nuestro país quiero esto decir que no hay que descartar que a partir del año 25, 26, 27 haya un boom del automóvil eléctrico por motivos que os voy a explicar a continuación pero tampoco hay que descartar que en el año 26 ocurra lo del handbrake que es esto del handbrake freno de mano ya hemos visto que los europeos se pusieron cabezones con la Euro 7 y la han acabado cambiando ya hemos visto que se han puesto a investigar a los fabricantes de automóviles chinos ya hemos visto que los franceses ya han anticipado ya han empezado a mirarle el dentado al caballo o lo que es lo mismo las emisiones de CO2 a las baterías de los coches eléctricos cosa que va a ser obligatoria hacer en el futuro y que también protege a la industria europea del automóvil en tanto en cuanto aquí se hacen las cosas de una manera mucho más verde y más amigable también con los empleados en el año 26, 27 hubo un comisario de la Unión Europea que tuvo la audacia de añadir una cláusula por la que la Unión Europea se va a reunir a analizar si verdaderamente la medida del 35 con la provisión de los motores de combustión interna tiene sentido o no o sea que ese freno de mano para frenar para parar la medida de la prohibición del año 35 que sepáis que hay un hito en el camino que es el año 26 en el que definitivamente sabremos si vamos hacia eso o no a mí la experiencia me dice que con la Euro 7 había quien quería que se pusiera tal cual estaba los de Transpore Environment que viven en otro planeta había los fabricantes de automóviles que pretendían eliminarla completamente y al final que se ha hecho decisión salomónica hemos encontrado un camino del medio más hacia los intereses de la industria que los de Transpore Environment que son los únicos junto con algunos integristas centroeuropeos y del norte que promovían lo que promovían los alemanes ya metieron aquí la cuña en el año 35 de los combustibles sintéticos que yo os recomiendo que veáis un vídeo que he publicado en el que hablo de una persona que tiene un coche eléctrico y un coche eléctrico de rango extendido con mucha menos batería en el que demuestro que incluso con el combustible a tres euros el litro que parece una salvajada puede tener sentido pagar la gasolina si tienes un automóvil con una batería de un tamaño determinado a mí me parece que los alemanes además de que han metido la cuña del combustible sintético para que sus coches deportivos sigan haciendo brum brum y los puedan seguir vendiendo en el futuro sobre todo la Porsche han abierto un camino de investigación para Europa en una materia en la que podemos ser líderes a nivel mundial y es una buena noticia porque desde luego en baterías no somos líderes ni lo vamos a ser ya os lo digo yo eso también es una certeza por lo menos en lo que respecta a esta década vamos a ir adaptándonos a lo que va a ir saliendo en el mercado pero líderes en baterías no como mucho podemos aspirar a ponernos a la altura de la tecnología de batería más barata y económica esta es otra falacia sobre las baterías de los coches eléctricos se habla mucho de las baterías de estado sólido etcétera vamos a ver las baterías de estado sólido cuando lleguen llegarán en el 28 o en el 30 se pondrán solo en los coches de lujo y valdrán un pastizal lo verdaderamente revolucionario es hacer baterías más baratas que es en lo que están los chinos baterías LFP baterías de sodio y ahí pues vamos a tener nuestra oportunidad también pero precisamente en el tema de los combustibles sintéticos pues se nos ha abierto una oportunidad que deberíamos de aprovechar en el futuro y como digo lo de la prohibición del año 35 todavía está por verse como os he contado a lo largo de la presentación existe y esta imagen yo creo que es esta imagen yo creo que es detrás por ahí me cobran derechos y todo porque les meto muchísima caña lo que se prevé es que en el año 26 más o menos haya un boom del coche eléctrico porque el precio del coche eléctrico se equipara al del precio de combustión interna y lo que nos ha demostrado todos estos años la realidad es que esto puede puede que sí y puede que no si todo va bien los coches eléctricos van a ser bastante más baratos en el año 26 si todo va bien las ayudas para los coches eléctricos se van a acabar en el año 26 con lo cual nos vamos a quedar en tablas y lo que nos demuestra la realidad es que el precio del coche eléctrico depende muchísimo del precio de las materias primas y yo no soy capaz de asegurar cómo va a estar el precio del cobalto del litio y del níquel en el año 26-27 no tengo ni idea ni si va a haber una guerra entre Taiwán y China ni mil cosas con lo cual pues puede que sí puede que no 50% lo que sí que es una certeza es que primero de todo la gente compra coches eléctricos no porque o mejor dicho no compra coches eléctricos no porque piensa en la autonomía o dónde lo va a cargar sino por el dinero la inmensa mayoría de las personas si pudieran comprarse un coche eléctrico a un precio razonable se lo comprarían por lo menos como segundo coche y en segundo lugar es muy importante tener en cuenta que el hecho de que Inglaterra haya puesto cuotas a los coches eléctricos precisamente lo que demuestra es el fracaso de la evolución de las ventas de los automóviles eléctricos al final ya la imposición ha acabado siendo por norma con lo cual eso también debería hacer pensar un poco reflexionar a los políticos ¿no? bien ya nos vamos acercando al final y ahora os tocará hablar a vosotros es lo que os estaba diciendo me he adelantado hay encuestas hechas serias profesionales en las que básicamente cuando una persona dice yo no me puedo comprar un coche eléctrico ahora mismo el coste de adquisición es el principal motivo y la autonomía el segundo bueno esto de la autonomía es muy relativo evidentemente cuanto menos puntos de carga más importante la autonomía y cuanto más puntos de carga menos importante la autonomía depende pero ya os digo yo que la inmensa mayoría de ayer precisamente anteayer en Alemania me volví a enseñar la transparencia de que el 80% de los europeos hacen menos de 100 kilómetros al día ya sé que la vida no se puede contar con kilómetros que hay imprevistos que hay viajes pero realmente todos podríamos utilizar un coche eléctrico en nuestro día a día prácticamente sin problemas salvo una minoría bueno esto vamos a pasarlo simple y llanamente es un pequeño apunte sobre el asunto de los combustibles sintéticos y sobre otros muchos combustibles va a haber un crisol de combustibles que no son solamente el combustible sintético tradicional sino el metanol y otros muchos derivados del hidrógeno súper interesantes este vídeo si os parece yo creo que sí si ponéis cara así yo me callo un poco también este vídeo simplemente es una muestra de cómo podría ser una planta de producción de metanol el metanol es un combustible súper interesante porque es el derivado del hidrógeno que más se acerca al hidrógeno o lo que es lo mismo que menos átomos de carbono tiene y que por lo tanto es más limpio tiene otros problemas y básicamente este es un proyecto de una empresa austríaca que en un lugar desértico ha plantado una macrosuperficie de placos albares y toda esta electricidad ¿para qué se utiliza? pues para chupar agua del mar purificarla y una vez que tenemos el agua pura ahí tenemos los tanques de agua simple y llanamente vamos a alimentar con la electricidad una vez que la hemos desalinado la hemos desalinado y le hemos hecho los tratamientos ya para tenerla purificada pues vamos a producir hidrógeno y vamos a guardar el hidrógeno en unos tanques y además de eso después de haber hecho el proceso de la electrólisis y haber dividido en hidrógeno y oxígeno lo que vamos a hacer es capturar CO2 de la atmósfera directamente y vamos a generar metanol y vamos a tener unos depósitos en los que no va a sobrar CO2 pero básicamente una central como esta en un coche tendría emisiones negativas porque el CO2 que hemos capturado de la atmósfera es superior que el CO2 que estamos emitiendo por el tubo de escape una vez que nos movemos con metanol proyectos como este como el de Oruni que tiene Porsche en la Patagonia igualmente también van a salir a patadas y bueno son cosas prometedoras pero evidentemente van a un ritmo mucho más lento un ritmo mucho más bajo que el de la electrificación pero esto también existe el diesel HV0 HV0100 HVO100 perdón que es un invento muy interesante de una empresa nórdica que Toyota ha empezado a meter en sus vehículos diésel es un diésel una mezcla de diésel reciclado y bio y por supuesto los combustibles sintéticos van a explotar entre otras cosas porque van a ser obligatorios para la aviación que va a ser el primer lugar donde se van a instaurar si cogemos el logo de Volkswagen y lo ponemos al revés a mí me sale me salen dos cosas me sale como un trabajador de cuello azul como en el mono ¿no? del trabajador y también me sale un MA que yo he titulado como muchos aprietos para terminar esta presentación os voy a decir lo que yo creo que algunos hacen mal y otros han hecho bien y si hay una empresa que es el paradigma de hacer las cosas mal es el grupo Volkswagen todos los vicios de la industria europea del automóvil están aquí expresados en ese logotipo Volkswagen decidió hacer un automóvil eléctrico a prisa y corriendo lo hizo fatal que es el Volkswagen ID3 un coche que toda la prensa mundial ha puesto a caldo por su bajísima calidad por su altísimo precio y porque es un coche que para nada cumplía con las expectativas que se había creado además con unos problemas en el software tremendos que hicieron que por dos veces el CEO de software de Volkswagen fuera despedido y a día de hoy siguen con esos problemas Volkswagen se quiso convertir en una empresa desarrolladora de software y de coches eléctricos a una velocidad imposible de asimilar de asumir para un fabricante del tamaño de Volkswagen con tantas familias con tantos trabajadores implicados y la digestión le ha salido fatal y el problema que tienen además es que en China donde siempre han dominado el mercado con mano férrea con su socio chino desde los años 80 por primera vez un fabricante chino les ha adelantado en este año 23 BID que solo hace coches enchufables ya vende más coches que Volkswagen en China esto aunque os pueda parecer así que simplemente es un dato es un absoluto terremoto en la industria del automóvil Toyota tres cuartos de lo mismo por cierto en el país pasamos más adelante Volkswagen se ha empeñado en seguir fabricando estos coches eléctricos que no han salido bien colocándoselos llevando incluso camiones de coches a los concesionarios sin que los hubieran pedido para que los intentaran vender con el resultado de que los camiones volvían de vuelta a los almacenes y a los centros logísticos y se les ha acabado creando un tapón que ha hecho que este verano hayan tenido que parar las fábricas porque no se venden ni los ID.3 ni los ID.4 al CEO de Audi lo han echado al CEO de Volkswagen al que yo he criticado mucho en los últimos años lo han echado por su pésima gestión el CEO de Volkswagen ha jugado a ser Elon Musk en una empresa en la que eso era imposible eso debería de ser una lección tremenda para los ejecutivos y para los directivos de la industria del automóvil europea de cómo no hacer las cosas tal es la cosa si os acordáis hemos empezado con la famosa pancarta de Audi en Alemania y el coche que no existe a falta de un producto eléctrico que vender que Audi se ha tenido que ir a China a llegar a un acuerdo con una marca de lujo allí que pertenece a Saic propietario de MG para comprarles un coche para que pueda salir con el escudito de Audi lo que se hace aquí con Renault con el Captur con la gente de Mitsubishi porque no tienen producto porque sus problemas en el desarrollo de software sus problemas en el desarrollo de las plataformas todas las meteduras de pata por la falta de experiencia han hecho que se tengan que retrasar sus proyectos entre dos y tres años esto es gravísimo gravísimo y que le pase a una marca como Audi e incluso Porsche que amortiva mucho mejor el golpe por el tipo de producto que hace es tremendo pero no solo eso es que Volkswagen también ha hecho lo propio metiendo dinero en el accionariado de XPeng que es otro fabricante chino para intentar adoptar también tecnología eléctrica y sobre todo de conducción autónoma me contaban que en el último automóvil en el salón del automóvil de Shanghái se fletaron dos aviones de directivos de Volkswagen al automóvil de Shanghái para ver si de una puñetera vez se enteraban de que iba esto gente de Volkswagen imaginaos como está la cosa bueno ya sabemos que no solamente fueron a ver como iba esto sino que fueron con la chequera para ir comprando tecnología china esto es muy impactante muy impactante y ahora ¿quién está al otro lado? bueno ya lo he dicho soy un bocazas ¿quién está al otro lado de la película en este caso? ¿quién es la otra cara de la moneda? ¿quién lo ha hecho muy bien? pues esta es una historia bonita que os va a gustar pues quien lo ha hecho muy bien es el grupo alrededor de Volvo ¿qué es lo que ha hecho Volvo? bueno para empezar fueron los primeros y esta es una decisión que en su momento no entendimos nadie yo el primero que se cargaron todos los motores de 6 cilindros y de 8 cilindros hace ya muchos años y dijeron solo motores de 4 cilindros y el mismo bloque 2 litros gasolina y diésel una cosa brutal verdaderamente revolucionaria eso hizo que aquellos coches que necesitaban más caballos en lugar de añadir cilindros lo que le añadieron fueron baterías y motores eléctricos y ahora tienen una de las gamas electrificadas más avanzadas que hay en el mercado luego Volkswagen se ha metido la gran torta del grupo en general con su desarrollo de software no paran de echar a CEOs no paran de contratar ingenieros y no solucionan los problemas ¿qué ha hecho el grupo Volvo? dejarse de chorradas vamos a ir al que sabe hacer el software vamos a ir al que sabe desarrollarlo y vamos a integrarlo en nuestros coches nos vamos a Google lo que ha hecho Renault es de chapó por favor no perdáis el tiempo en eso perdéis un montón de dinero y de tiempo en desarrollar una tecnología que jamás vais a ser capaces de que se acerque a lo que hacen los que saben por eso ahora resulta que te subes en un Renault y en las últimas generaciones tienen los mejores sistemas multimedia que hay en el mercado porque son de Google no son de Renault es así de sencillo y eso es lo que hay que hacer asociarse y especializarse Volvo lo hizo también creó Polestar ¿qué es lo que pasa? los políticos dicen no se puede la típica frase de no se puede soplar y respirar o como se diga y sorber no se puede soplar y sorber al mismo tiempo ¿no? pues con el coche eléctrico pasa un poco eso muchas marcas de automóviles quieren tener una pata en un sitio y una pata en el otro y al final lo que terminan haciendo es mal las dos cosas en Volvo tenían Polestar que es algo así como la división M o AMG en BMW o en Mercedes lo que pasa es que es mucho menos conocido pero era una submarca de coches deportivos de Volvo y lo que hicieron fue coger esa imagen de marca y crear una marca desde cero con sus propias fábricas alimentadas por supuesto con el dinero chino porque Volvo pertenece a Gili al final todo esto detrás de todo esto está el dinero chino si no nos hubiera podido hacer ¿qué hicieron también? traer Lincoln Co a la Unión Europea y crear un verdadero exitazo Lincoln Co es una marca que si os habéis movido no sé si por Valladolid se ve alguno imagino que sí por el centro de Valladolid por Barcelona y Madrid parece que los regalan y básicamente es una marca de Gili China pero que lo que aprovecha es lo bueno de Volvo que son los coches los chasis su seguridad y lo que han hecho es meterle baterías chinas y tecnología de China o sea es como lo de Dacia pero en una marca premium lo de Dacia al revés y les ha salido de cine bueno eso aparte de que se pueden permitir el lujo de perder dinero con una marca además que les está permitiendo experimentar con compras por suscripción con no tener concesionarios con que tú puedas alquilarle el coche a cualquiera bajándote la aplicación yo me he pedido la prueba que he hecho del Lincoln Co me hice pasar por cliente misterioso me bajé el app me fui a Madrid me abrí un Lincoln Co y me fui a darme una vuelta con él bueno es muy interesante y luego y aquí quería llegar este es el momento estelar de la presentación crear Aurobay que no sé si sabéis lo que es Aurobay pero Aurobay es horse o sea ya en el año 2010 hace 13 años a los señores directivos de Gili se les ocurrió que la división de motores térmicos de la empresa se separaba del resto de la empresa exactamente lo mismo que ha pasado en vuestra casa hace cuatro días y les ha salido muy bien y ahora tienen unas marcas tremendamente saneadas y ahora entre comillas el problema que tienen es precisamente que Gili quiere meter mucho coche eléctrico chino porque les obliga el Estado a meterlo en Europa y lo que pueden acabar haciendo es cargarse a la marca Volvo porque los coches chinos que están trayendo como el Seeker están posicionados por precio por encima de Volvo no sé si habéis visto el AX30 el coche que va a sacar Volvo que es un coche que es prácticamente un coche low cost y lleva la marca Volvo así que hasta aquí lo han hecho genial con esto os quiero decir que bueno las cabezas pensantes dentro del grupo Renault han tenido la idea de dividir la empresa y de crear la división horse y a mí me parece una decisión acertada y de la misma manera que os decía al principio que en la época de Gos lo que buscaba el grupo era producir en masa y cuanto más mejor ahora lo que se tiene que hacer es producir de una manera cualitativa y cualitativa especialmente por la parte más electrónica de software y de vehículo eléctrico y por la parte del powertrain de motores térmicos y de motores híbridos el recorrido es el mundo entero es lo contrario como os decía en Europa cada vez somos más insignificantes y somos más integristas pero el mundo es muy grande y para el año 2040 entre el 50 y el 60% de los coches que se vendan en el mundo van a seguir llevando un motor de combustión interna por lo tanto separar las dos divisiones capitalizar una división de vehículos eléctricos que tiene que empezar casi como una empresa desde cero convertirla o intentar convertirla en una marca premium todo el mundo quiere ser premium pero no todo el mundo lo va a conseguir y hacer que el negocio de los motores de combustión interna vaya por otro lado desde un punto de vista empresarial tiene muchísimo sentido y muchísima validez especialmente si ese proyecto es un proyecto global para vender en todo el planeta que verdaderamente es lo que marcaría la diferencia respecto al futuro de esta división denominada HOS y ese es esa es mi visión y mi punto de vista y si queréis ahora podemos dialogar o hablar de las particularidades al respecto bueno ya para terminar nada más simple y llanamente esto es una anécdota yo no sé si sabéis que en Valencia supongo que sí hay una cátedra de motores térmicos que les tengo muchísimo cariño porque me invitan allí y me cuentan todas las historias fijaos que se llama CMT cátedra de motores térmicos y el logotipo es un cilindro de motores vistos desde arriba o sea más de la gasolina y del motor de combustión no pueden ser y lo que están haciendo es impresionante porque ellos llevan 40 años viviendo de trabajar para la industria haciendo ensayos desarrollos técnicos investigaciones teóricas sobre motores de combustión interna y se están reinventando acaban de fabricar un túnel del viento impresionante que es de los más grandes que hay en Europa están trabajando con coches de hidrógeno haciendo ensayos y de hecho de hecho tienen tanto conocimiento de térmica han adquirido tanto conocimiento son un top 10 mundial a nivel de a nivel de termodinámica en motores de combustión que ahora les vienen muchos fabricantes de baterías de coches a pedirles cómo ayudarles a refrigerar las baterías a evitar que las baterías se incendien ese momento de ruptura en el que ya no puedes frenar una combustión en la batería de un automóvil eléctrico todos esos conocimientos que han adquirido ahora les están sirviendo para trabajar en la nueva generación y yo lo que le invitaría justamente pues a las personas que dirigen las empresas en las que vosotros trabajáis es que tuvieran esa audacia e invirtieran en promover desarrollos y ser digamos originales en el sentido de buscar nuevos nichos en los que ir diversificando el negocio a mí me parece que esta gente lo está haciendo de una manera ejemplar y esto es un canto al optimismo también es decir cualquiera diría que estos señores de los motores térmicos están muertos de una leche o sea no paran de trabajar no paran de publicar papers y no paran de meter inversión aquí dentro para seguir haciendo cosas fuera del motor térmico también así que me parece un ejemplo muy bonito para terminar la charla porque si no me equivoco Jorge hemos llegado hasta el final esto es exactamente lo que estoy pidiendo un ejemplo dentro de vuestra casa coger una fábrica de cajas de cambio y como ya no fabricamos cajas de cambio porque todos son motores eléctricos o antes teníamos 16 referencias y ahora tenemos 3 pues nos ponemos a reciclar coches y vamos a hacer experimentos reciclando coches ¿no? y a construir a hacer reconstrucciones de automóviles eléctricos o de componentes de automóviles eléctricos bien ¿por qué no? sirve para que la factoría siga funcionando o lo que ha hecho Ford estos días habréis visto en las noticias que Ford acaba de anunciar el primer coche que se puede conducir sin manos todo el mundo hablando de Tesla y venga Tesla y venga Tesla y venga Tesla y resulta que Ford es el primero que permite legalmente tener esto esto por cierto Renault no ha decidido y no me parece mal aquí Renault ha dicho mira nosotros no nos vamos a meter en esta guerra esto cuesta mucho dinero y no se llega a ningún sitio bueno pues mucho Tesla bla 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 pero ¿qué ha hecho Ford? pues desarrollar un sistema que no es mejor que el del resto de los automóviles pero tiene dos cosas la primera de todas es que tiene una cámara que monitoriza al conductor y que si despegas la vista de la carretera al momento el coche deja de conducir solo es obligatorio estar pendiente porque esto no es un coche autónomo es un coche que permite conducir por autovía sacando las manos del volante que por cierto esto es puro marketing porque desde un punto de vista de la seguridad activa vosotros lo habréis experimentado si pones un programador de velocidad y quitas los pies de los pedales pasado un rato te has relajado si además le quitas las manos al volante también el aumento en la pérdida de atención pasado el tiempo es superior cuando al final si algo falla tienes que estar totalmente atento para coger las manos aquí no vale estar unos segundos ni mirando el móvil ni nada o sea que esto es puro hype puro marketing pero toda España ha estado hablando de esto estos días lo primero que han hecho es poner una cámara para que un sistema nivel 2 plus sea legal quitando las manos del volante que por cierto esto no es extraordinario en Estados Unidos es legal también y lo segundo es hablar con el Ministerio de Industria y que den el permiso y ya estamos en todos los medios de comunicación y venga ahora venid los señores de Tesla a hacer lo mismo en España no podéis porque no habéis hablado con industria no os lo habéis currado ni habéis puesto un sistema de monitorización que es lo que me ha pedido la administración que ponga en el coche para darme permiso para hacer esto bueno pues es otro ejemplo de audacia a mí me parece de hacer las cosas y este es el mundo tan cambiante en el que vivimos y en el mundo donde las cosas tradicionales desgraciadamente ya no sirven para conseguir los resultados que tradicionalmente hemos obtenido pues yo creo que hemos llegado al final del viaje Jorge si no me falla la memoria simplemente reforzar eso que no nos relajemos con que parezca que no pasan las cosas las curvas de adopción de las tecnologías siempre tienen esta forma ¿no? y nosotros ahora estamos en el momento del despegue en España en otros países si viajáis por Europa lo vais a notar a nivel de automóvil eléctrico y no hay que relajarse para nada porque los cambios están aquí y lo que tienen que pillarnos es preparados a mí me gusta terminar siempre mucho con una frase de nada menos que Henry Ford que decía que se te marchen los empleados porque los has formado es mucho peor que que se te queden sin formarse y a mí esto me parece fundamental ¿no? vivimos en unos tiempos en los que es fundamental que nos reciclemos que aprendamos y que estemos preparados para lo que viene porque viene mucho muy potente y muy distinto yo creo que las cosas están bien orientadas bien encaminadas pero no hay que relajarse así que nada más querida familia pues espero que os haya gustado la presentación que le hayáis sacado provecho que hayáis tomado alguno podéis aplaudir gracias ven ven hombre por favor un aplauso hemos tenido aquí de secretario al tío que más sabe de reparar coches eléctricos de todo este país y parte del extranjero lo de Portugal lo explico muy rápido lo de Portugal se explica porque en Portugal los coches están mucho más grabados fiscalmente y si compras un coche eléctrico a través de empresa que es lo que hace la mayor parte de la gente consigues desgrabaciones que en España no tienes con lo cual hay mucho más coche de empresa comprado en ese país para evitar impuestos y con el coche eléctrico evitas más impuestos eso por un lado en general en Portugal digamos que es más un producto de lujo al estilo nórdico y en segundo lugar el estado portugués lo ha hecho muy bien con el tema de la red de recarga como Portugal es un país largo y estrecho y no hay tantas carreteras al final crear una red de puntos de recarga por carretera que le dé seguridad a la gente ha sido mucho más fácil y rápido que en España por la orografía del país por la geografía en este caso una orografía pero también porque el estado lo ha hecho muchísimo mejor que el nuestro o sea que básicamente es un tema fiscal y es un tema de lo que es la estructura geográfica del propio país en el caso del Sprint no hubo que cambiar la batería era simplemente porque estuvimos haciendo un experimento de reparabilidad de inestabilidad de ese coche y realmente una simple boca de carga no la vendían de forma separada sino la que vendían con todo el conjunto eléctrico entonces eso lo que hacía era incrementar el precio de una pieza que muchos estaréis acostumbrados a comprarla por 50 o 100 euros a 3.000 y pico euros no tiene sentido cuando otras marcas ya lo tienen eso ya se ha cambiado gracias a ese vídeo hemos conseguido que Renault lo cambie abrir los ojos a muchas marcas de hecho ayer me dieron una noticia relativa a BMW que tengo que comprobar si es cierto es que ya se puede ir el público a BMW a comprar un módulo única y exclusivamente de baterías o sea ya tenemos acceso a ese recambio cuando antes nos vendían el pack de baterías entero tengo que ver si es cierto pero si es cierto que va habiendo una evolución Nissan ya lo ha hecho a un precio desorbitado pero nos dan la opción entonces creo que todo eso va a ir cambiando va a tardar años y bueno espero que Renault también se ponga ahí un poco a las pilas en ese vídeo del Mercedes se tardaba 8 años en desarrollar un coche nuevo ahora mismo se están ya desarrollando coches en menos de 4 años algunos se desarrollan en 3 el coche que hemos venido en el que hemos venido Jorge y yo se ha desarrollado en 3 años y medio que es el Alfa Romeo Yulia que es lo que pasa los coches dan muchos problemas de inicio porque evidentemente no hay tiempo suficiente y los consumidores nos comemos muchos problemas de bisoñez de los coches pero es que la posventa muchas veces no llega a tiempo y específicamente lo que se descubre con el trabajo de Jorge es que la posventa del automóvil eléctrico tiene unas lagunas brutales está por decirlo de alguna manera naciendo entonces bueno el coche eléctrico tiene unas ventajas tremendas pero si tienes un problema pues te puedes llevar sorpresas bastante desagradables habéis visto fugazmente un Tesla que realmente no es un Tesla es un Tesla que lleva un motor de combustión interna es la misma tecnología que el Mazda MX-30 que vengo de probar de Alemania es decir un coche con una batería más pequeña que lleva un motor generador el coche siempre se mueve con el motor eléctrico y cuando se acaba la batería el generador se enciende para cargar la batería no para mover las ruedas ese proyecto además funciona con metanol es decir ese coche en su segunda generación teóricamente es un coche con emisiones negativas que limpia el aire por el combustible que está utilizando hasta donde yo sé yo tengo contacto con ellos y ellos lo que están buscando es que la industria del automóvil les compre les compre el invento para ponerlo en algún coche ellos no tienen capacidad para desarrollar un coche se dedican a desarrollar la tecnología entonces en Europa y esto va un poco en contra del trabajo que vosotros hacéis lo que han decidido los fabricantes de coches europeos es hacer híbridos con los motores de combustión que se usan para los motores de gasolina que no es lo más eficiente lo más eficiente es eso ¿habrá nuevos motores de combustión interna para hacer de generador en el futuro? no lo sé pero de momento a los fabricantes europeos no les ha interesado invertir el dinero en eso aunque cuando se ha hecho pues ha salido muy bien Jorge está harto de reparar amperas y Chevrolet Bolt que es un coche que ya no se vende pero tiene esa tecnología y bueno pues ahí están con 250 y 300.000 kilómetros funcionando estupendamente también está la cara B que es el BMW i3 Rex que lleva el motor de una Kinko como generador y básicamente tienes dos opciones o se te rompe o se te va a romper no hay más sí, sí bueno el ejemplo de Sevilla precisamente es un ejemplo de que puede sobrar capacidad de producción es un ejemplo paradigmático un sitio donde se hacían cajas de cambio había un montón de referencias de cajas de cambio y de repente se unifica todo e incluso desaparecen ¿qué hacemos con ese sitio? o lo cerramos o le buscamos una alternativa pues es que es tal cual hay que buscar alternativas y hay que buscar nuevas formas de fabricar y quizá el día de mañana también hagamos como los japoneses y los chinos han hecho en muchas ocasiones que es empezar a hacer los propios componentes para nuevos tipos de automóviles también o sea que sí efectivamente en España lo que estamos viendo es un proceso de desindustrialización galopante y eso se tiene que frenar se tiene que frenar con audacia y con nuevos proyectos y bueno pues igual que te digo una cosa te digo la otra ahora por ejemplo con las energías renovables tenemos una oportunidad para reindustrializar el país con energía barata tremenda pero si no hay planes y no hay proyectos pues se pueden perder se pueden perder fábricas sí, sí es así de crudo en Europa se empieza a hablar de la triple A de la triple amenaza que es China, Rusia y Estados Unidos Estados Unidos no hemos hablado pero entra en el mismo paquete que China por el que Estados Unidos ha sido hiper agresiva con las ayudas indirectas que está dando a su industria del automóvil allí son más dados a no dar subvenciones sino a dar incentivos fiscales atrayendo muchísima inversión entonces sí es totalmente así y vivimos unos tiempos de muchísima incertidumbre en los que es imposible saber qué va a pasar yo he intentado daros pistas tenemos que completar la información según vaya evolucionando y veremos qué ocurre volviendo a tu primera pregunta y ahora te contesto a lo del coche sí, yo estoy convencido de que van a desaparecer marcas va a haber un aluvión de marcas chinas que van a entrar en Europa en los próximos años un auténtico aluvión estoy hablando de más de una docena y probablemente el número sea más cerca a los 20 y no todo el mundo va a poder sobrevivir igual que muchos fabricantes tradicionales corren peligro algunos han muerto realmente son zombies y que los han reanimado en formato eléctrico Jaguar es un ejemplo Alfa Romeo es otro Opel hubiera corrido una suerte parecida si no hubiera sido porque ha acabado dentro del grupo Stellantis es muy difícil hoy en día navegar y sobrevivir solo hay que estar dentro de un gran grupo y bueno pues uno de los grandes problemas efectivamente es el control de la cadena de suministro hay empresas como Seat que se van a convertir en empresas de micromovilidad porque no tienen hueco tampoco dentro de su grupo dentro del grupo Renault las cosas están muchísimo más claras muchísimo más despejadas y de hecho es curioso porque Dimeo que es el máximo responsable del grupo hizo un plan de reconversión en el grupo Fiat le ficharon en el grupo Volkswagen para hacer ese plan de reconversión y una vez que terminó su misión ha acabado en vuestra casa y ha hecho lo mismo otra vez entonces bueno de momento les ha salido bien esperemos que siga saliendo bien por allá donde ya donde ha pasado y si bueno lo dejamos para el final el suspense no no yo te quería dar un dato para que no sé muy bien de dónde viene esto ni por qué ha producido pero realmente desde este mes todos todos nosotros podríamos comprar a través de Aliexpress Amazon o lo que sea celdas de litio celdas de níquel metal hidruro de cualquier tipo de batería de China a España bueno desde principios de este mes ya no es posible China ha cerrado la frontera y la exportación de baterías te obliga a ti a tener una serie de condiciones como empresa entre ellas una de ellas es tener un centro de reciclado recogida de baterías si no el que le impone la multa va a ser a la empresa de China que te ha suministrado a ti o sea que algo está haciendo China para evitar que esas baterías salgan descontroladamente de China hacia Europa no sé si lo sabías no no lo sabía no lo sabía el luna de este mes bien bien pues bien bien saberlo bueno hay represalias claro y habrá más ¿no? a medida que se les van poniendo trabas respecto a que coche me compraría pues yo he tenido muchas vidas en esta vida y te hubiera contestado de manera muy distinta en función del momento en que me pillara ¿no? yo te puedo decir que ahora mismo mi forma de movilidad es verdaderamente compleja yo durante muchos años renuncié a tener coche porque afortunadamente cada semana tengo un coche nuevo que probar y no lo necesitaba pero en resumen si me puedo permitir tener más de un coche sin duda tendría un coche eléctrico en mi casa para poder ir por la ciudad eso es lo que hago os voy a contar como anécdota que bueno mi familia vive en Albacete mi trabajo está en Madrid yo soy de Barcelona y yo tengo un coche aparcado siempre en la estación de Atocha o de Chamartín eléctrico mío pequeñito que por cierto me proporcionó este señor porque quería experimentar también si un coche eléctrico destrozado o siniestrado podía tener una segunda vida y sí la respuesta es sí y sin duda un coche eléctrico para la ciudad y para moverme con la familia pues un automóvil de combustión y si algún día me sobra el tiempo pues probablemente me lanzaría a tener un coche eléctrico también en la modalidad vital que tengo ahora mismo para viajar un coche térmico lo necesito pero sí que os digo que el coche eléctrico puede cubrir buena parte de las necesidades de de movilidad de una familia a lo largo del año y para mí la solución perfecta es esa si puedes tener dos uno eléctrico y uno térmico si solo puedes tener uno pues depende la experiencia nos dice que en España el concesionario sigue siendo muy 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 necesario y que las marcas que quieren crecer rápido necesitan concesionarios la experiencia nos dice también que las marcas sofisticadas son capaces de vender sin concesionarios Polestar tampoco tiene concesionarios Link & Co tampoco tiene concesionarios pero hablamos de productos de nicho yo Tesla no lo consideraría como un ejemplo porque siempre la excepción a la regla hay muchos factores en Tesla que van completamente a contracorriente del resto de fabricantes pero yo creo que el peso del concesionario sigue siendo muy importante y que y que lo va a seguir siendo durante un tiempo y así lo consideran muchos de los que están desembarcando que quieren hacerlo con una red de concesionarios porque saben que ahí en la arena en donde está el grueso del mercado sigue siendo un actor muy necesario no sé si contesto con esto de tu pregunta espero que sí y luego bueno ha habido un ha habido un un boom de la venta de coches online de segunda mano también pero ha sido más por las restricciones de movilidad con la pandemia que porque a los usuarios nos guste comprar los coches como el que se compra unos calcetines ¿no? por Amazon ha sido más una necesidad que otra cosa sí que es cierto que hoy en día eso ha llegado para quedarse también y cada vez está más en el mercado y especialmente lo utilizan más las personas jóvenes ¿no? pero pero esto se ha matizado una vez que hemos vuelto otra vez a la libertad y a podernos mover ya no es algo que se utilice tanto y y estas empresas que se han hecho tan grandes su cotización ha bajado en los últimos tiempos pues no quiero no quiero darte más expectativas de las que yo humanamente llego a concebir mentalmente pero a mí como os he contado durante la presentación el hecho de que se haya hecho esta división me hace ser optimista porque se podía haber hecho de otra manera mucho más traumática el hecho de que Europa haya rectificado y haya dado estos dos pasos atrás os da aire para ver cómo se desarrolla esta nueva línea de negocio para ver cómo se integra ese gigante chino que es Gili y que y que ha hecho las cosas como os he explicado en esta presentación porque al final quería llegar ahí porque Gili es el dueño de Volvo, Polestar, etcétera y ahora tenéis ese punto de conexión ¿no? y es evidente también que los franceses se reservan para sí mismos la parte del pastel más jugosa y con más potencial de crecimiento evidente crecimiento evidente ¿no? que es el de la electrificación pura y es tal cual así os comentaba que esto no es solo una cosa de de Renault Peugeot ha hecho lo mismo con su proyecto emblema que es el nuevo 3008 del que se va a hablar mucho en los próximos meses y y sí sí hay un grupo por ejemplo que es Cherry que que ahora viene con las marcas Omoda y AECU y Cherry tiene una historia muy divertida porque el primer coche que fabricó en China son todas muy bisoñas las marcas fue el Seat Toledo de primera generación y tiene esa conexión con Barcelona y están estudiando si les va bien plantar la fábrica ahí donde estaba la Nissan de la zona franca ¿por qué no puede pasar esto aquí? perfectamente cuanto más se mantenga vivo el ecosistema de la zona y esta es una zona del motor más oportunidades va a haber de que lleguen estos nuevos inversores entonces lo que hay que hacer es que la zona se haga atractiva para la llegada de estos nuevos inversores y efectivamente yo de verdad os digo el mensaje yo vivo muy pegado al mundo del emprendimiento vivo muy pegado al mundo de la innovación en la empresa y muchas veces hay que cambiar las cosas antes de que lleguen los cambios para que sigan sobreviviendo aunque en ese momento nos resulte incómodo nos genere incertidumbre porque el no cambiar es mucho peor y yo me quedaría con ese mensaje o sea que se siga digamos que la sopa siga cociéndose y ese caldo no pare que ese caldo siga funcionando y bien pues hasta ahí puedo llegar todo lo demás que pudiera añadir ya sería casi que poesía más que más que certezas pero yo creo desde luego que los pasos que se han hecho son interesantes y que permiten mantener la llama viva y eso es lo importante en un momento de tremenda incertidumbre en el que puede para que se pase cualquier cosa y que la cosa está verdaderamente y ha estado verdaderamente complicada o sea estar aquí y ahora ya es un gran logro evidentemente el coche eléctrico nos sirve para todo y probablemente para una utilidad como la que tú estás comentándome no sirve tampoco pero tiene la ventaja de que allá donde hay un enchufe se puede cargar también aunque sea a ritmo de 10 o 12 kilómetros por hora que no es lo más apropiado u 8 pero eso también es una ventaja que tiene el coche eléctrico que en un pueblo por ejemplo en el pueblo de mis padres las gasolineras han cerrado y solo puedes echar gasolina en la cooperativa yo no tengo el carnet de la cooperativa así que me es más fácil cargar un coche eléctrico en el pueblo de mis padres que repostar gasolina al final todo es muy relativo pero es más fácil repostar si te fijas un coche eléctrico siempre y cuando no tengamos en cuenta en la ecuación los tiempos que la tasa de disponibilidad a mí me hace mucha gracia ahondando un poco con eso los que dicen que ¿cómo es eso? la carga desatendida que un coche eléctrico es mejor porque tiene carga desatendida una trampa verbal para decir sí que tú enchufas el coche y te vas y con el coche de combustión tienes que estar pendiente de llenar repostar la carga desatendida puede ser 4, 6 o 2 horas y la carga desatendida puede ser 5 minutos la carga desatendida antes estaba en combustible que bajabas del coche venía uno también la tenías tú pagabas ya no está que no me vale por eso que no se puede vender lo invendible pero sí que es cierto que la red de recarga es completamente obsoleta la que tenemos hoy en día va creciendo y va mejorando pero viajar con un coche eléctrico es más costoso en tiempo sin duda y bueno pues esto da para una conferencia en sí mismo los motivos por los que es así porque os aseguro que hay muchos más motivos aparte de que alguien pueda pensar que hay un boicot o que nadie quiera pagarlo es que nuestro sistema es tan eficiente y nuestra burocracia tan inútil que hay muchísimos puntos de carga que deberían estar funcionando y tardan dos años en funcionar los ayuntamientos que se ponen un punto de carga porque le ha dado una subvención en la Unión Europea y nunca se han puesto en marcha o se estropearon un día y nunca nadie más les hizo caso respecto a tu pregunta hay ya bastantes estudios y de hecho como os decía en un par de años la Unión Europea le va a empezar a mirar la huella a todo el proceso de fabricación del coche los franceses ya han empezado son los pioneros en diciembre de este año te dicen todos estos coches pasan el corte y todos estos coches no porque su huella de carbono de fabricación excede los límites que nosotros consideramos oportunos para darte una subvención eso está ya aquí y lo vamos a ver con nombres y apellidos con los modelos hay muchos estudios y la respuesta es que depende depende porque como cada país tiene un mix energético no es lo mismo cargar un coche en España que cargarlo en Alemania o en Polonia y con lo cual hay que hacer un promedio pero en un promedio yo no te puedo hablar de emisiones pero te puedo hablar de que en un promedio en Europa en España un coche eléctrico pasados entre 80 y 100 mil kilómetros compensan su exceso de huella de carbono respecto a un automóvil de combustión interna que parte con una huella de carbono muy inferior o sea que ahí estaría el corte depende del país podríamos estar hablando entre los 50, 60 y los 100 mil kilómetros eso es durante toda la vida útil del vehículo luego tendríamos que hablar también de la energía consumida en el reciclaje pero esa información es correcta y está aceptada y no sé si me quedaba algo que contestar a lo de las fábricas de baterías sí, bueno ahora como sabes va a empezar a haber una fábrica de baterías a construirse en Valencia y hay algún proyecto más de construcción de fábrica de baterías que está en el aire y que no está muy claro si va a llegar o no se hablaba también de Navarra luego que no, que sí las fábricas de baterías son muy importantes en el futuro justamente para apuntalar y para enraizar la fabricación de automóviles porque estoy diciendo que de aquí cuatro días se le va a empezar a medir las emisiones de la producción de los coches y si las baterías nos llegan en barco desde China o desde el desierto de Nevada pues vamos a tener un problema para poder justificar que nuestros coches tengan ayudas de la Unión Europea y de hecho la Unión Europea tiene un proyecto también para empezar a cobrar un extra a aquellos fabricantes de materias primas no solo baterías que vengan de fuera y que superen unas tasas de CO2 eso se va a empezar a implementar en el año 26-27 con lo cual va a cobrar todavía más importancia que tengamos fábricas de baterías sobre el terreno o cerca dicho todo esto toda la industria del automóvil está metida en la neutralidad en las emisiones en la fabricación de los vehículos y tiene una hoja de ruta para eso yo lo que calculo es que a medida que pase el tiempo esas emisiones se van a ir reduciendo sea donde sea que esté la fábrica con lo cual el problema será menor pero lo que no debe ocurrir es que entre medias nos muramos por el camino lo he comentado un poco que tenemos mucha capacidad en el futuro poder producir energía barata vamos a tener mucho excedente de energía es uno de los grandes problemas de los grandes retos que nos traen las renovables que son intermitentes y se concentran en unas horas determinadas y todo este proyecto de las renovables no tiene ningún sentido si no encontramos manera de almacenar esa electricidad o utilizarla así que energía barata para la industria energía para almacenar y una cosa si seguís mi segundo canal yo he tratado mucho el tema del hidrógeno soy muy pro del hidrógeno pero también muy crítico con algunas cosas políticas alrededor y lo que no puede ocurrir es que nos acabemos convirtiendo en un catar del hidrógeno o al menos yo no defiendo eso es decir corremos el riesgo de que con las energías renovables produzcamos un hidrógeno que es lo que quieren nuestros políticos que se acabe vendiendo a Alemania y se acabe vendiendo a otros países llevándolos en barcos y en tuberías lo que hay que defender es que ese hidrógeno y que ese excedente de energía que viene de las renovables se aproveche para que lo podamos utilizar aquí y sacarle el valor aquí y ese es el gran reto que tenemos para los próximos años que no veamos pasar de lejos toda esa revolución o mejor dicho pasarla de largo como el bienvenido Mr. Balsal que se va a ser valorizado en otro sitio pero sin duda España tiene un potencial para ser una potencia en eso y bueno pues estamos en ello no vamos tan mal aunque no vamos muy bien pero tampoco vamos tan mal gracias